El pastor Augusto César Marenco afirma que se debe de extremar medidas ante el COVID-19 en los diferentes templos religiosos, ya que se ha visto que varios pastores han fallecido en la que su muerte está relacionada con dicha pandemia. Creo pues que todo esto nos ha sorprendido a todos y hay momentos en los que este tipo de cosas sí tienen que darnos mensajes. Uno de ellos, pues que la vida es corta y hay que vivirla para bien. Número dos, que la bendición de vivir representa un momento en el que los seres humanos debemos de amarnos y debemos de estar a cuentas con Dios si nos toca partir. Número tres, pues que definitivamente esta enfermedad ha marcado al mundo y entre una de las marcas está la muerte, algo que no se... que una vez que uno entra a ese otro plano de vida marca a la familia. Creo pues que sí ha sido evidente los líderes religiosos estamos en contacto con la gente, nuestro trabajo tiene que ver exactamente con un trabajo de relación. Entonces eso nos manda a que seamos sumamente cuidadosos, a que tomemos todas las medidas en nuestras iglesias, a que procuremos de una manera cuidadosa respetar esta enfermedad. No es que no la han respetado los pastores, no estoy diciendo eso, pero creo que es importante saber que esta enfermedad mata como otras enfermedades. Solamente que pues el impacto de esta pandemia ha marcado, ha sido más visible y nos ha marcado este año 2020 con bastante muertes de personas, algunos conocidos. Marenco afirma que hay que aprender que Dios tiene un propósito en toda esta situación. Pero creo también pues que en medio de todo esto tenemos que aprender a entender que Dios también en nuestro vivir tiene propósitos con los seres humanos y esos propósitos Dios los cumple y esos propósitos Dios los desarrolla en nuestro vivir de acuerdo a su soberana voluntad. Algunos le plugó a Dios llamarlos, ¿verdad? y se fueron con el señor, algunos ministros. Probablemente mucha gente que oye este mensaje creo que tiene que indicar o ser un indicativo de prevención, que es el mensaje que tenemos que dejar en este momento. Prevenir, tomar medidas y buscar todas las formas de que nuestros seres queridos sean expuestos. Noticias 12, Darlene Tellez.